Hola, soy el Dr. César Lozano y te quiero dar la más cordial bienvenida al podcast Por el Placer de Vivir. Todos los días aquí encontrarás las mejores reflexiones, los mejores consejos, vivencias para que tengas una vida plena y llena de felicidad. No olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así recibirás notificaciones de nuevos episodios. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el Placer de Vivir. ¿Qué hacer o qué puedes hacer cuando de repente notas, detectas que tu hijo te culpa de todo? Oye, es una forma de hacerte la víctima. ¿Tú vives eso? El día de hoy te voy a decir estrategias prácticas, qué hacer, cómo manejarlo, qué decirle. Para evitar que te esté culpando de todo. Ahora hasta que porque reprobó también tú tienes la culpa. Ahora también hasta porque la cortó la nueva. Tú, mamá, tú tienes la culpa. De todo tienes la culpa. Me levanté tarde. Mamá, tú tienes la culpa. No me levantaste. Nomás me faltaba. Arrastrado. Bueno, ¿quieres ponerte en contacto conmigo? Más 5281-28610-170. Te saludo con mucho gusto y le quiero recordar a toda mi gente linda que me ve en tantos lugares y me escucha. Digo me ve y me escucha porque tengo el gusto que el programa también se pueda ver. A ver, hay hijos que acostumbran a culparnos de todo. Quiero hablar sobre esto porque es un tema que me han pedido mucho en el programa. Sobre todo cuando vienen especialistas en el área infantil. Y sí, ¿cómo poder manejar esto? Es confrontarlos con la pregunta. Yo lo hago así, ¿eh? A ver, mijito. ¿Me estás culpando de que te levantaste tarde? O sea, es escúchate lo que dijiste. A mí me ha funcionado eso, ¿eh? Desde que mis hijos eran pequeños. Papi, tú tienes la culpa. Yo tengo la culpa de que se cayera ese juguetito. A ver, ¿yo tuve la culpa de que se te cayera las llantitas del carrito? Sí, tú tienes la culpa. Bueno, te lo vas a seguir diciendo, pero ya lo hiciste que pensara. Y cuando son adolescentes, el problema se agrava si no lo paras en seco. A ver, cada que te empiece a culpar de algo que tú estás consciente, que no tuviste la culpa. Fíjate lo que dije. Estoy consciente que yo no soy culpable de la ruptura que tuvo con su pareja, de que haya reprobado una vez más en la escuela. No soy culpable de que en un momento determinado se haya quedado sin trabajo o que no duren los trabajos y nos culpa a nosotros. Analizo de en qué área de mi vida sí tiene razón. Si hay una razón en un área de la vida en la cual me está culpando, digo, acepto esto, pero no acepto ni esto ni esto. Se ponen límites saludables, señores, señoras. Se le dice clarito. A mí no me culpes, pero sin necesidad de enojarnos, que es lo más difícil. Porque claro que nos molestamos. Claro que como papá me cala que me esté culpando por algo que no tengo pela en el entierro. Pero díselo de una manera asertiva. Inteligencia emocional ante todo. Ponle inteligencia a tu emoción. Vamos con la nota de Joel, a ver si me mejora lo que acabo de decir. No, doctor. No es competencia tampoco, ¿verdad? Pero tú siempre quieres sacar algo mejor después de mi comentario que hago en el bloque. Bueno, ¿a usted le gustan los juegos mecánicos? ¡Me encantan! Sí se sube, ¿verdad? Yo sí me subo. Bueno, imagínese que yo estaba ahí. Sí, en las montañas rusas, en fin. Imagínense en esos juegos que... ¡Ahí va la güera! Y gritan y todo. Pues se hizo una lista, doctor, de los artículos que se caen más en los juegos mecánicos. El celular. El celular. Pues a quién se le ocurre, métete bien el celular. En la bolsa inmediatamente y bien fajadito. Inmediatamente, sí. Carteras. ¿Las carteras? También se caen. A ver, pero cuando andas en juegos mecánicos, traes carteras y... Yo me llevo una bolsita que traigo a mi cuerpo. ¿Una cangurera? Una cangurera. ¿Y cómo se va a caer? Bueno, no, pero hay gente que las pone, incluso en sus chamarritas, ponen la cartera. Lentes. Lentes. Llaves. ¿Laves? ¿Qué más? Bueno. Pensé unas cosas que no debo decir. Que a ver, diga, su pecho no es bodega. No, 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 pero... Pues nos falta que nadie carga por si se ofrece después de los juegos. ¿A poco? Oye, pues a mí me tocó ver eso. Globitos. Oye, sí, no de los que están infladitos, bueno, pero sí me tocó ver en una... En el viso. En el suelo de una de esas montañas rusas, iba a decirlo en inglés, I'm sorry, en el suelo de esas... Sí, 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 donde llegan. Había ahí dos de esos tirados. Pues a alguien se le cayó y se le aguitó su... Su fiesta. Su fiesta posterior. Se apagó la fiesta. El after party. Pues también, también dentro de las cosas que se caen son pelucas. O sea, pelucas, imagínense, pelucas güeras son las que más se encuentran. Extensiones. Y se hizo un listado, y sí, efectivamente, porque esto se ha hecho viral a través de las redes sociales. Hay muchos videos. Entonces, imagínense, en un kamikaze de esos que dan la vuelta y que te ponen así todo de cabeza, lo que más se caen son pelucas también, pelucas güeras, extensiones. Muchachas, cuando vayan a alguna atracción... Amárrensela bien. Vayan con su estilista. Dígale a su estilista que se la fije bien. Por favor. Se usan mucho las extensiones. No me digan que no. Pues mira, lo veo en Televisa y no en las conductoras. Lo veo... Yo en las conductoras no ando bien, en las que invitadas. No, pues sí. O no, ves cada truco. A ver, dígame uno. No, no voy a decir quién. No, dígame truco. Un truco que conozco. Un truco. Tú sabías que hay unas... Esto no lo vas a creer, ¿eh? Unas tiritas de color transparente que se ponen en la piel para estirarte la piel y va escondida por debajo de la oreja. O sea... Pero ¿para qué son esas cosas? Esas tiritas te quitan años, pero demasiado... Imagínate, volteame a ver a mí, los que me están viendo en el canal de YouTube. Mira, aquí estoy y ahora te pones la tirita escondida y te quitas años. ¿Y tiene que ser con una cinta especial? Pues tú ponte scotch. Mira, depende del código postal, güey. O sea, tú ponte scotch. ¿En la nariz se puede? ¿En la nariz? Pues sí, a lo mejor te la respinga, te la respinga. Bueno, ¿sabías tú que también existen unas especies de ganchitos de plástico que se meten por dentro de la nariz para respingar la nariz? ¿Y si la respinga? No, si la respingó. A ver, tómate una foto, güey. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está, Joel Garza, recién operado. ¿Qué te hiciste, Joel? Nada, un tratamiento. No, pero traes algo, ¿no? No, es un tratamiento. Para respirar. Ah, para respirar. Ay, no, doctor, que me hace... A veces es marranito. Ay, no. Pero me la puse mal. Pero me tocó ver que se ponen, a las que tienen nariz aguileña y no les gusta, hay ciertos ganchitos que se ponen por dentro de la nariz. Yo no le aguantaría el ganchito adentro de la nariz. ¿En las boobs también se podrá poner? Bueno, pues el brasier simplemente es algo que levanta la boobie, ¿o no? Pues sí. O tú dices, por relleno. Pues también, hay calzones de relleno. ¿Cómo que hay calzones? Hay calzones de relleno que traen esponjita. No seas mentiroso. Oh, voy a buscar. Hay calzones de relleno. Calzones que traen esponjita. Para las señoras. Trae colchoncito. Para verte en algoncito. Para que se vean. Oye, ¿cuántos hombres traerán eso? Po. No, pues imagínense. A mí me iba a caer el café. El té, perdón. Oye, pues sí. Habrá hombres que están desnalgados. A ver, párate, tocayo. No vaya a ser que traigas tu bebé. No, pues si te agarraron a trazos. No, no. El tocayo no trae eso. No, no. Pues a duras penas. Mario al baguero no traerá. Mario siempre ha sido mi asistente personal. Siempre ha sido nalgón. Petacón. Saludos. Saludos al petacón de Mario Almaguer. Y saludos a Joel Garza, que también está bastante. Y que te mandan saludar, Joel. Que si tú te eres calzones de sus preguntas. No, pero sí. Sí me ando animando. ¿Por qué no? Bueno. Permíteme una pausa. ¿Usted usaría? No, claro que no. Con lo que tengo estoy. Oye, gracias y creo que. Ay, perdóneme, ¿sí? Vamos a una pausa. Ahoritita volvemos. Que en una conferencia le digan. Que me está entiendo. ¿Me lo dicen a cada rato? Otra pregunta. No des ideas, no des ideas. Vamos con la nota de Joel. Doctor, pues yo les quiero compartir que se acerca Halloween. ¿Te vas a disfrazar? Sí. ¿De qué te vas a disfrazar? Sí se queda. Ahora, le voy a disfrazar. Fíjese, acabo de comprar un gorro. Sí. De gran showman, de cirquero. Qué maravilla. Toda la vida aquí se nos da. Toda la vida. Con ustedes. Joel. En la pista uno sale Joel Garza y sale con su sombrero disfrazado de payasito y zapatotes. ¿Cuáles son los disfraces que más están en tendencia? Fíjese que los disfraces que más están en tendencia y que nunca van a pasar de moda en estos tiempos es brujas. Ay, la pista me asustó. Son brujas, Spider-Man, dinosaurios, son los que están ahorita que va a la gente, busca Stranger Things, esta serie, hadas. Aditas. Aditas. Piratas que no pasan de moda. Conejitas, conejitos. Conejitas, esas a ti te gustaban mucho cuando las veías en cierta revista. ¿Qué más? Sí, vaqueros. Vaqueritos. Sí, alguien que no estás acostumbrado a verlo de vaquero. O sea, hay gente que no le gusta disfrazarse cosas feas. Pues disfrázate de adita, de vaquerito. Ahí va, y van a decir, ahí va mi adita. Ahí va mi adita. Adita. Ahí va, va corriendo. En fin, de payasos, en fin. Pero ahorita lo que está en tendencia y que está viral a través de redes sociales es disfrazarse de monja. Y no dudo que muchas personas se van a disfrazar de monja. Porque en Puebla, en una feria de estilo Halloween, acaban de agregar una... ¿Cómo se les llama? Esas que dan vueltas tipo... Es un juego mecánico que da vueltas donde vas parado, sentado, y la inercia te hace que aunque te quieras hacer para adelante no puedes. Pero abrazado de la otra persona. Sí. Y ponen a una monja que está desde en medio y está nada más volteándote. Pero es un ser humano que está en una plataforma donde está entre esas bailando, pero también te está observando. Es terrorífica y sí está dentro de... Qué feo, qué feo disfraz. Está muy fea la monja. Muy fea la monja. Toda manchada de aquí de los ojos, de la boca también. Y está viral. Y es uno de los disfraces que está en tendencia para este halo. Y tan lindas que son las monjitas. Usted, bueno. Bueno, ¿por qué dices bueno? No, o sea, sí, hay monjitas. Saludos a las monjitas que nos escuchan. Mis hermanitas. Tengo muchas monjitas amigas mías. Muy lindas. En Victoria, en México, en Cuernavaca tengo... Festejan las monjitas. Sí, pues celebran el día de la madre super... El día de la... No, pero Halloween, ¿no? Ah, Halloween, no. No. Imagínate. ¿Cuándo has visto? No, festejan las monjas ni las curas. ¿Y si les llevan una canasta de dulces? Ah, pues la aceptan, pero no con la mentalidad de Halloween. Bueno. Que sigan orando por nosotros. Sí, qué lindas, las amo. Gracias por tu nota, Joel. Gracias. Saludos a las monjitas. Las fotos de Halloween. Sí, vayan mandando. ¿Usted qué se va a disfrazar, doctor? No, ya me verás. ¿De qué va a haber? Te prometo que me verás. Habrá señales. Habrá señales previas, previas. Pero que te sacan un susto al miedo, ya verás. Esto es por él. César Luzano. César Luzano. Saludos a todos. Les saludo de Los Ángeles, California. Que tengan buen día. Doctor, mi nombre es Antonia López. Siempre lo escucho. Me gusta mucho su programa. Desde McAllen, Texas. Hola, saludos a todos los del programa. Les habla Lulú desde Tucson, Arizona. Aquí les escucho en Spotify. Saludos. Me gusta mucho su programa. Gracias. Antonia López, McAllen, Texas. Saludos para ti también, Antonia, querida. Y también en Tucson, Arizona. Muchas gracias, Lulú. Y en Los Ángeles. A tanta gente que me escucha en Los Ángeles. Que por cierto, voy a estar con ustedes en Los Ángeles. El próximo 7 de diciembre. Los boletos ya están a la venta. Orphium Tearer de Los Ángeles. Gracias a Dios. Siempre se llena el Orphium Tearer. Cómpralos con tiempo. Te prometo una conferencia divertidísima. Con nuevos conceptos. Cómo tratar con gente difícil aumentada, pero recargada. Va a ser el día 7 de diciembre en Los Ángeles. Mi querida Maruja, anda por ahí la Marujita. En las redes con la Maruja. La Maruja en Por el Placer de Vivir. Ay, ay, ay. Gracias, doctor César Lozano. Desde esta playa hermosa de México. Le mando un saludo. Mi astuto, macizo, currente, culto, doctor César Lozano. Gracias. Desde una playa hermosa de la... Permítame, doctor. Porque se me está llenando el teléfono de arena. Ay, Dios. Pero bueno, trabajando como siempre. Yo soy una persona trabajadora decente. Y tengo acá en las redes sociales a William Velarde, doctor, que es de la Florida. William Velarde, que tiene una pregunta, doctor, que yo creo que mucha gente va a decir. Yo opino que sí, yo opino que no. Aquí lo importante es lo que usted opine, doctor. ¿Verdad? Porque, pues, perdón que me meta, pero al final de cuentas usted es el doctor. Es el del programa. La parte fuerte. Es la estructura del programa usted, doctor. Y yo soy, pues, su mano derecha, la casi productora, ¿verdad? Y después siguen los demás, el Joelito, Ito, Mario y todas esas gentes del staff. Gente. Que nos apoyan y nos asisten. Pero bueno, doctor. Tengo acá... Mira, hasta me ahogué. Burlona. Estoy en una llamada. Es que estoy en vivo. Ay, Maruja, estás ocupado. Ocúpate ahí a lo tuyo. Ángase para allá, por favor. No, es que me va a llenar de arena. Gracias. Ok, doctor. Desde el mar, aquí donde estoy, de la playa. William Velarde pregunta que si... ¿Usted qué opina? Que si a los niños, niños, los dejan con el cabello largo, ¿eso es bueno o no? O sea, porque hay hombres que tienen el cabello largo, no importa, pero que los niños... Dice, mi esposa tiene a mi niño de seis años con el cabello largo y la gente cree que es niña cuando vamos a las fiestas. Ya me pasó algo así. ¿Qué opina, doctor? ¿Es bueno dejar a los niños con el cabello largo, no? O sea, no importa. O sea, si Tarzán es de película infantil. A ver, a mí ya me pasó eso, Maruja. ¿Y a tú qué piensas, juega? Dejan al niño con el pelo muy largo, el riesgo que le digan niña, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí ya me pasó con un niño. Ay, ¿la niña qué edad tiene? Es niño. De hecho, hay una persona que viene que cabina que su hijo tiene su cabello largo. Y le gusta, pero porque el niño lo pidió. Claro. Ahora, el niño lo pide y el colegio lo permite. Antes no lo permitían los colegios. Ahorita permiten todo, ¿verdad? Es increíble. Claro. Este, él es niño y le encanta el pelo largo y hasta trencitas y chonguitos y demás. A ver, ¿qué se supone que debes de hacer tú como mamá o como papá? No, no sé, yo traigo mis tijeras. Es que a mí me gusta la imagen. Pues tú traes el pelo corto, sí. Pero ¿cara quién? Pero no, hay colegios que no permiten al niño con el pelo. Hay colegios, hay escuelas que sí permiten. Pues si estás dispuesto a que le digan, ¿eres niña o niño? Aunque ahora dicen, pues quiero hoy ser, hazme el favor. Niñe. Niñe. ¿Qué es eso? ¿Mal niñe? ¿Eres niñe? ¿Término? O sea, que los dos. Pues sí. Hablaremos de ese tema más adelante. Es un tema muy porfavorable. Gracias. Muy polémico. Gracias, Maruja. Vamos, con Pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho y más cuando estás desesperado y no hayas a quién preguntarle, como este señor que me anda preguntando cosas que no sé qué es. A ver, ponlo por favor. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Y nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma, claro. El Paso, Texas, este primero de noviembre, al Buquerque, 2 de noviembre. Denver, 3 de noviembre, Cochela, el 6, qué alegría me da compartir contigo por el placer de vivir internacional. Gracias por ser parte de esta familia, que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo, todo paz! La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno. Y dejado en el pasado, lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días. Así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz, aprende a vivir una vida plena y a vivir feliz. Comparte el enlace o búscanos en las redes sociales como arroba DR César Lozano. Y te doy las gracias por compartir conmigo estos minutos para mejorar tu vida. Aquí en el podcast de Por el Placer de Vivir.